El ano deportivo, 28 de julio de 2018, 7 y 40 FC Potosino tuvo una aceptable presentación ante su afición, y en tierras Potosina al conseguir empate a un gol ante Rayos del Necaxa en partido de pretemporada que tuvo como escenario el campo del Estadio Plan de San Luis. Arrancaron las acciones del partido con presión de la escuadra de Necaxa mostrando un fútbol rápido con el que trataban de abrir los cartones. Fue a los 20 del primer tiempo cuando el cuadro de Necaxa logra hacer el 1-0 con anotación de Carlos Camacho quien supo aprovechar un espacio para poner la de gajos en el fondo de las redes. Desde esos momentos el equipo local quería buscar a él tanto que los metiera al partido, pero sus llegadas no podían ser terminadas. Con el marcador en su contra la escuadra de FC Potosino mostraba un fútbol práctico con el que trataba de llegar hasta el área grande de Necaxa solo que al final no pudieron terminar sus llegadas por lo que se fueron al descanso con los cartones en contra de 1-0. Segundo tiempo FC Potosino fue quien salió con la intención de hacer daño a la cabaña de Necaxa con un gol que les diera el empate del partido, por lo que crearon algunas llegadas por las bandas sacando centro a los linderos del área los cuales en esos momentos no eran concretados. Necaxa a los pocos minutos de arrancar el segundo tiempo con una llegada por el costado izquierdo en donde el delantero necaxista enfrentó al arquero Potosinos quien con gran calidad le sacó el balón de los pies para evitar que su cabaña fuera violada. En una jugada dentro del área grande el talentoso jugador Isaac García logra quitarse a un zaguero quien al ver que se le iba le comete falta para que el nazareno decretara penal en favor de Potosino. La pena máxima fue cobrada por Juan Pablo Fernández a los 65 minutos de juegos con un disparo raso al ángulo inferior derecho anidando el esférico en el fondo de las redes para poner el marcador 1-1 en esos momentos. Los minutos seguían su marcha y el equipo visitante no dejaba de luchar con llegadas por el centro las cuales eran paradas por la zaga de Potosino. Finalmente, ninguno de los dos equipos pudo hacer el gol que les diera la ventaja, así que el nazareno pito el final decretando un empate entre ambas escuadras a un tanto. FCPOTOSINO, primer tiempo Luis Gibran, Emilio Morales, Rafael Valero, Alberto Díaz, Armando Dueñas, Brandon, Mauro Arredondo, Arturo López, Jared Madrigal, Eric Madrigal, Iván Pérez. Segundo tiempo, Oscar Delgado, Ian Enriquez, Edwin Ruiz, Horacio Arbizu, Jair Briseño, Jesús Salazar, Martín Quezada, Edson Rodríguez, Isaac García, Alejandro, Juan Pablo Fernández y Mario Ferretiz. Entrenador Edmundo Ríos, Necaxa, primer tiempo Alejandro Chávez, José Medina, Zahid Veina, Luis Donaldo Hernández, Irún Mújica, Edson Chávez, Luis Amador, Pedro Esquivel, Carlos Camacho, Ricardo Marín. Segundo tiempo, José Olivo, Abel Aguirre, Jorge Sánchez, Erwin Escobar, Irwin Mújica, Edson Chávez, José Hernández, Rubén Arzate, Cristian Lucatero, Alejandro Ortega y Pablo Velázquez. Entrenador Jorge Martínez Merino.